Alcalá, la verga, como un matralleta Alcalá, la verga, como un matralleta Uno, dos, tres, cuatro, soy la mera verga Alcalá, te lo ropo Babo, pa' la party, juan, pa' la Mari con esa falsa me narra en caja así, me preguntan, me encantan sin una nó, con mi galem, pegarán al moli Soy la más mala y la más princesa llévame colitchi, llévame desfiesta paga los dos, pero yo ya tengo mi feria y me gusta más que mi novio, la neta te meto la lengua metemela, metemela, metemela lengua jala la ver, como metralleta jala la ver, como metralleta jala la verga, como metralleta uno de tres cuatro, soy una mera verga chiquita que toco como quiera yo la choco piqui pom pom, piqui pom pom, piqui pom pom me lo como, yo sé que te pica rasque la mochila, de la lucilla ponte la gira, dos años de tu vida lo que llego en la juventa, no me hagas la pelota quiero jugar fifa ay, y si te tengo en esa flow me gustan marites con un porteo me gustan marites con un porteo me gustan marites con un porteo me gustan marites con un porteo